¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Cosa! ¡Cosa! ¡Ahí está el cariño para el padrino! ¡Ahora padrino! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Vamos Padrino! ¡Vamos Padrino! ¡Vamos Padrino! ¡Y la familia! ¡Eso! 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 ¡Eso es el cariño para el padrino! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Vamos a entrar en la cervezada! ¡Con los papás! ¡Con Pablita Jacobi! ¡Y Manuela! ¡Este ladito por favor! ¡Hay no más! ¡No tan lejos! ¡Hay no más para asegurarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Han visto! ¡Ok! ¡¿Dónde está la familia? ¡La familia Jacobi Hilario! ¡La familia Guilar Palcarchuco! ¡Ingresamos con cervezada! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es la familia! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A ver, vamos, vamos, bailando, gozamos, bailamos, eso, goza, goza. Ahorita, ahorita, que termina, que termina la chileada. Cervezada de los compadres de la familia Jacobe. Ahí está el cariño de la familia Jacobe Hilario. Vamos, doña. Paulina Matamero, ahí está. Rodrigo Yalopopa también, la familia Huaraca. Su nombre, caballero, por favor. Ramiro Arca, Ramiro Arca. Don Miguelito Aguilar también en la cola. Aquí está también Edgar Díaz. Qué familia, mami. Paitán, su nombre. Augusto Paitán Minosca Díaz. León y Aguilar, otra cajita más a favor de tu mamita. ¿Su nombre cómo es? Doña Primitiva Julián, con su cajita de chelas. A Susana, mamita linda. Qué nombre, cómo es, Raulito. Miguel. Miguel Aguilar Jr. Muy bien, con su cajita de chelas. Raulito Coría también, acompañado de su preciosa. A mi primo, Ove Robardo, ya no conoces. ¿Cómo estás, Vilma? Con ahí Garrillos también, con su cajita de chelas. Su nombre, caballero. Défilo Caballón. Don Miguel Caballón. Aquí está también Parán Pansamente. José Olmedo, Mechita Laurente, cargadita secheta, por supuesto. Su nombre, mi amigo. Néstor Barriuna, desde el hermoso distrito de San Juan de Jarpa. ¿Cómo es su nombre? Judita Aguilar. Selena Aguilar también. Sí. Juancito Valva, Luciano Ibuena. Está de ahí, de Ibarraguirre. La nueva papá, un ratito, uno, tengo más ratito, por favor. Gracias, papá, gracias. Cerveza, ya soy enemigo de eso. Gracias, gracias. Su nombre, caballero. Miguel de la Cruz. Gracias. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el hermoso amigso de Talubis. El Mujiri. Macario Laveriano. Cargadita secheta, su nombre, ¿cómo es? Yerni Merma. Yerni de San Lorenzo, ¿no? José Jodlán. Oiga, Ciedra. Oiga. Mérida. 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 ¿Qué es Mérida de Caguabana? Gracias. Qué orden. Sí, a Artencia. Alí a Ronde Rodríguez. De ese nombre. Ero Ignacio. Ero Ignacio. El único, ¿no? El director. Oiga, ¿qué en la bruta? Raúl Paucarchocos De Navega Paucarchocos Carna Agenena García Candela Ramos De Mario San Lorenzo ¡Gracias! ¡Gracias! Amanda Reynoso, usted lo ven bueno Jesús Guitarranirre Junior, no? Hijo del Tán, del Tío Ambiano Don Teodoro Huyncho El Popular Zapatón ¡Hola Zapatón! ¿A ti cómo te dices? ¡Gracias! ¡La única soltera! ¡Raúl Panturo! ¡Raúl Panturo! ¡Amalia Bonifacio! ¡Amalia Alejandro! ¡Amalia Alejandro! ¡Ah, ya! ¡Con este nombre, tío! ¡Ronald Espinal! ¡Su esposa! ¡Beatriz Silvio! ¡Ahora sí! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias a todos los familiares! ¡Los amigos! ¡Chino Galán también a la cola! ¡Raida Dobladilla! ¡Demás por mi pañal, Fiñazo Cayanqui! ¡Muy en mis rabios chicunqui! ¡Cardín Cureta, el único! Pepper Laverdano también se suma a la cola ¡Cargadito sin chanda! ¡Después de vender gelatina! Su nombre señorita Raquel Laveriana Su cajita de chica también Su nombre aquí Cristian Julián Cristian Julián Su parejita linda Resulta bien la venta de jepardinas Eso Qué lindos señoras y señores Qué tal cerveza Qué tal cervecita para Pablito Jacoy Para Maribel A ver cada uno con su vasito por favor Cada uno con su vasito A ver cada uno con su vasito A ver cada uno con su vasito No Ahora sí, gracias al que está, se pasaron a cualquier cantidad de chamba, parejito.